Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Heriberto Antonio Fabián Espinal. Primero que nada quiero felicitar a todos los involucrados en esta importante actividad. Dígase UNESCO, IODES, IODES, INVERMAL y a todos los compañeros de los diferentes países. Mi formulario está preparado de acuerdo a la guía de procedimientos que nos entregaron los capacitadores. Si ustedes ven, que de hecho tenía 13 títulos y como 30 páginas. Yo no lo pude decir en 10. El primero de ellos, inclusión del uso de la herramienta de trabajo, muy beneficiosa para nosotros los que no conocemos el programa. Nos fue de utilidad inmensa. El segundo punto, conocer el entorno del trabajo en ALMAP, iniciar el catálogo donde está ALMAP. El tercero es verificar el sistema de referencia de la capa a trabajar. El cuarto paso sería la exploración de los datos asociados a la capa en la tabla de atribuciones, donde podíamos ver si existía algún tipo de error. El quinto, dentro de la capa, entregada por los facilitadores, ubicada en el escritorio, guardamos el proyecto en cuestión con el cuidado del nombre. Dígase que no tenga el punto o simbología para que quede bien el sexto, luego, como se dice en el manual de procedimientos, trabajar con las propiedades de las capas, donde consideramos la simbología, los colores, las organizaciones de las capas en la tabla y del contenido del ALMAP. En el siete, preparación del mapa final, esto lo podemos conseguir trabajando en un vista de live view, lo cual tiene la barra de la minta identificada en el mapa. El 8, de lo anterior que vendría, vendría siendo como el paso número 9, o el 7, me han dicho, en el donde la guía de procedimientos configuramos el tamaño, la habitación del mapa. Esto dependerá de la escala que queremos representar en cuestión de la resolución. El 9 sería ya finalmente el trabajo con los diferentes logos, o el maquillaje, como le podríamos decir, en las grillas y las coordenadas. El último paso, ya este sería el... Este sería ya el mapa final, el producto final. Gracias a la colaboración, tengo que mencionarlo, porque sé que es justo si no lo hago, de Carolina, de Ginette, de Santiago, de Leonardo, de Felipe, de Liliana, de... Gracias a todos ustedes que tuvieron la paciencia de soportarme, de traer a ustedes, y nada, muchas gracias, y en nombre de la comunidad mexicana, le agradecemos. Gracias. Gracias.